Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados, en boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitemos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame, y bésame Con tu amor no sabes, suspende, fórame, y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a abrazarte Y bésame, amémonos despacio y no ecuviérate ¿De qué quieres? ¿De qué quieres? Te juro que sabes que me ahogo y que me quedaré Qué temorosa aroma que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Como amor nos a besos Ven, defórame, y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y besame Abrémonos despacio y luego quede a ti Quitémonos la ropa que nos viene bien